y muy buenas tardes amigos del canal me encantaría que me diera una reseña de cómo creen que está mis ran me gustaría ver sus puntos de vista en los comentarios gracias claro está cada vez quiero estar mucho mejor para cuestiones del canal pero pues me parece que ya vamos un poquito mejor a como empezamos bueno los dejo hoy con más morra decir guía más morra decir dirán que faltan las otras alas pero lo que pasa es que se me ha como decirlo se me ha caras ya un poquito camtasia y pues no ha quedado de la primera parte pero las últimas partes pues me quedó la última sala y recortes de las otras pero pues no sé creo que la vital es la última bueno pues estamos morra es muy sencilla muy simple sólo hay que tener cuidado con la cortinaría y pues lógicamente con los hongos que invoca sil si quedas si termina su turno encima de un de un hongo de esto si nadie te saca de ahí entre tu turno morirás inmediatamente la cortinaría sólo se puede matar a armas y las hechizos y le das con hechizos más un hechizo más o menos parecido al del celo rollback que nos devuelve a todos a nuestra posición inicial y si le ponemos un poquito de lógica pues sería un genocidio total y bueno entonces aquí estamos pues hay un grupo regular no no es con el grupo que normalmente a las más morras pero pues igual son son buenos aunque la hemos como decirlo la hemos cagado un poquito en esta en esta zona porque como les dije no se le puede pegar con hechizo a la cortinaría algo que uno de nuestros integrantes no entendió y pues nos mandó todo al carajo como lo podrá ver más adelante bueno pues ya tengo un sonido más regular espero que que corra pues un poquito mejor no es con el que comencé pero pues igual creo que va bastante bien y bueno ya veo que me han pedido por ahí una que otra cosita ya veo que se está armando el canal de nuevo ya empezaré con los eventos creo que el próximo que haría es de los 500 suscriptores así que si me ayudara es un poquito recomendándome dándole like compartiendo sería pues bastante bastante bien y lo agradecería pues un montón y aquí es donde les digo este esta pequeña coros mo block nos caga y coño me parece que alguien merece dormir mientras duerme y bueno igual tenemos un equipo bastante ágil que lograron sacarlos puto que lograron sacarnos de los glifos y pues así logramos terminar más morra aunque lastimosamente en mis ran murió pero bueno no importa no importa no importa no pasa nada igual íbamos un grupo medianamente que lo ha durado 190 más y pues están y que sirve bastante y pues finalmente logramos hacerla aunque vimos desde un comienzo que no se podía mucho por el pequeño error pero como les digo no es tan complicado y es la única más morra de frigo pues de las que yo conozco que el boss principal no tiene su vulnerabilidad así que sólo es cuestión de matarlo aunque cerca pegue un poquito duro pues no es tan complicado para estos casos de estas manuras me parece que sería bastante útil llevar un panda y un eni ya que son pues bastante útiles en cuestión de modificar el mapa y lógicamente de curar y si llamamos pues un eni híbrido de estos que salen últimamente que son suerte de ente yaje que son pues muy buenísimos pues nos van ahora vamos a hacer muy muy fácil las resistencias pues cada cada monstruo tiene su resistencia como en todas las otras ramas de frigo pero pues no es gran cosa desde un 30 y un 25 por ciento y pues vamos con un buen equipo que sea multi pues no vamos a tener ningún problema bueno quería contarles que mañana no creo que suba vídeos ya les dije que había vuelto el canal pero pues no con una intensidad como la de antes así que bueno espero comprendan dofus pues seguiré jugando más habitualmente después de lo que lo venía haciendo y voy a ver si compro gran cantidad o no el problema es que ahora pues ando algo pobre para un principio pues estado analizando un poquito los métodos de camas que tenía y veo que ya no están como tan óptimos como antes así que voy a ver si mis mis cómo decirlo mis contactos de dofus me cuadran un poquito mejor que ha cambiado porque veo que han cambiado algunos precios y eso entonces para no perder camas voy a hacer pues yo mismo hace intentar hacer varios negocios de pues de estos que les digo para conseguir camas y si todo sale bien estaría haciendo una guía de camas más o menos la otra semana para darles pues opciones más variadas de camas para estas nuevas actualizaciones porque veo que con lo del celotrop nos han cagado un poquito lo que es la cuestión de la reventa porque ya todo mundo crece revendedor y pues sí que nos están oyendo un poco los precios del mercadillo y pues no sé en este mundo todo mundo quiere morder al de al lado es complicado lo sé bueno pues también quería comentarles que últimamente se han visto muy bien los vídeos espero que les sigan gustando hay mucha gente que me dice que porque melocotona está en el servidor que mi canal ya ya valió pero no quisiera explicarles que no me interesa mucho si hay otros otros youtubers más potentes que yo porque lógicamente tarde que temprano empezaron como yo y la lógica es que si tú eres youtuber poderoso y yo pero pues a la gente le gustan mis vídeos por ser suscriptor tuyo también puede ser mío como poder tus vídeos también puede ver los míos o sea estar en youtube no es una competencia sólo después cuestión de hacer los vídeos de que te guste y no sé este canal es pues creado principalmente en forma de ayuda para no sé darnos consejos habilidades trucos que tal vez muchas personas no sepan y pues es la idea son muchas guías muchas muchas cosas para divertirnos tal vez para pasar el tiempo para ver un vídeo no sé aleatorio rando una vez que otra así que por favor dejen de pensar así que porque melocotona se pasó al a nuestro server mi canal se va a acabar no porque como les dije no pienso no pienso abandonarlos en este momento tan importante el canal que finalmente vuelto y pues espero no volverme a ir bueno como podrán ver rock y ya vamos terminando la última cosita que puede que sea relevante es que esta cosa no me acuerdo ahora mismo el nombre bueno que estaba abajo del tronco o bueno ahí al pie del tronco no acuerdo cómo se llama entre más le peguemos más quita pero si no le pegamos pues lógicamente no va a quitar nada entonces el hongador o hongador sigue ese mismo entonces pues lo más recomendado es matarlo de última si todos dar resaco pues en un turno porque el hechizo de él nos pega a todos en un porcentaje de la vida que tenga bueno pues como les dije intentaré a ver probar suerte con un celotrop que se ven pues un poco interesantes aunque no entendió muy bien en el rollo de los portales pero se ve una raza pues bastante táctica y bastante comprometedora se puede decir a ver qué tal me da voy a ver si me hago multi pero pues para ello primero necesito un tanto de camas para armar set de sabi y pues si es una raza nueva lógicamente no la subir hasta tan nivel alto de sabiduría porque necesitaré aprender a usar aunque pues después de jugar tanto tiempo ya tengo un poquito más de práctica en cuestión de razas nuevas espero no haya el nerfeo tradicional de todos que siempre es una raza por hoy al poco tiempo la cagan digamos las tres tempestades del yopuka los incurables y todo este tipo de cosas siempre lo terminan nerfeando y pues dañan la raza nueva espero con esta no sea así soy una raza bastante interesante bastante táctica y creo que valdría la pena tener uno que pues en mi opinión personal no es que me haya atraído mucho el primerazo porque veo que en la beta todo mundo tiene pues esta raza ya me parece un poco no sé fastidiado que el servidor ya esté sólo lleno de gatos y es el otro pero bueno que se le va a hacer son sólo cuestiones de gusto y pues no sé igual cada uno puede tener su raza su raza que le guste su preferencia igual para eso es para eso bueno ya terminando el vídeo el próximo vídeo estará más o menos en unos dos o tres días espero de su comprensión muchísimas gracias por el apoyo por estas personas que me están ayudando últimamente pues con el spam que ya sé que es algo pues malo pero es la única manera de informar que tenemos muchas gracias a todos los que se han quedado en el canal y siguen apoyándonos hasta el día de hoy muchísimas gracias espero traerles mucha variada en un futuro si deseas que haga alguna otra cosa distinta en el canal pueden lo puedes dejar en los comentarios de aquí abajo y muchísimas gracias espero que todos estén bastante bien que la pasen bien que les guste los vídeos y hasta luego